La víspera, en hora de la tarde, se recibe una llamada telefónica al aparato de emergencia 101 de la Policía de la Provincia de Córdoba, donde una vecina de la localidad de Vallehermoso alertaba que otro vecino del sector estaría maltratando dos perros de su propiedad. Razón por la cual efectivos de la comisaría de Vallehermoso se constituyen en el lugar, entrevistando a Prima Fácil a la denunciante, quien se ratifica de los términos vertidos a Prima Fácil. Seguidamente, se identifica el propietario y dueño de los perros en cuestión, los cuales al momento se encontraban en buen estado de salud. Se identifica al morador y se da conocimiento a la Fiscalía de Instrucción de Feria de la ciudad de Cosquín, a cargo de la doctora Jorgelina Gómez, quien comienza la investigación al respecto. ¡Gracias! 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 ¡Qué es lo que está haciendo?! No, 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 no. ¿Por qué me están las cuerdas? ¡Ah, eso es la policía! ¡No, no me lo pueden decir hasta nada! ¿Los vamos a matar los perros así? ¿Por qué no pueden hacer las cosas? ¡No! Usted es un asesino. Sí, dos asesinos le han dirigido, así. ¿Los vamos a matar los perros así? Me lleva mano, me lleva mano. ¿Encá張me, señor, yo voy a seguir mano? ¡Los vas a hacer así, cómo van a hacer eso! ¡Bah! ¡Lámenle a la palma! ¡Lámenle a la palma! ¡Todos los vecinos le ven a llamar a la policía! ¡Están escuchando! ¡Qué te lavar con los perros! ¡Todos los vecinos te llaman a la policía! ¡Vanle a mano al animal! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Eso es solo bien! ¡Mamá, papá! ¡Mamá, papá! ¡Mamá, papá! ¡Venme a ser! ¡Dino! ¡No estás haciendo peor! ¡Mamá! 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 ¡Ay, qué! ¡Ay, qué! ¡A ver, mamá! ¡Está va a tener un rato de pecho! ¡No! ¡No! ¡No te dené por allá! ¡Ay! ¡No, está sinино peor! ¡No, está sinино peor! ¡No, está sinино peor, Zayka! Gracias.